¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Uncharted 4 El desenlace del ladrón Estamos en la cuarta entrega de esta saga Después de jugar y subir aquí al canal La trilogía vamos con este juego Ya totalmente de Playstation 4 Entiendo que con mejores gráficos Creo que por lo que he leído un poco más largo que los tres anteriores Y continuando por supuesto la historia de nuestro querido Nathan Vamos a darle, sin más No vamos a esperar más A ver, historia Hay modo multijugador también en este juego Pero bueno, al principio no Aquí lo que voy a subir es la historia Vale, nueva partida Tenemos explorador ligero, moderado, difícil El modo explorador realmente para lo que yo quiero jugar No me vendría ni tan mal Pero bueno, vamos a jugarlo en modo moderado Y ya está Putería fijada, a ver esto que es Fija automáticamente los objetivos servidos a la punta Diseñado para jugadores con poca experiencia en juegos de acción A los que les cuesta usar el joystick izquierdo y el derecho No, yo en principio quiero jugar bien Ayuda de cámara Alinea la cámara automáticamente en la dirección del movimiento Diseñado para jugadores con poca experiencia en juegos de acción Ayuda de cámara De momento esto no lo voy a ponerlo Y esto para el vehículo De momento no lo voy a ponerlo Pero si veo que se me complica mucho Lo pondré Pero en principio En principio vamos bien así Nuevos datos de partida Sí, me parece correcto Y vamos a ver qué ha pasado con Nathan Con Sullivan, por supuesto Elena Chloe también ¿Qué ha pasado? Vale, pues ahí Eso es una moneda, ¿no? Eso es una moto pasando No, pero eso es una moneda Está cargando Vamos a ver, tío ¿Cómo nos meten en esta historia? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado exactamente? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Henry Avery 1694 Vale, por aquí va a ir la cosa Por Henry Avery A ver Vamos Esto va demasiado bien ¡Aguanta! ¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡Sam, ya voy a toda leche! Dios mío ¡Ojo! Bueno, pues Curiosa forma de empezar La verdad Sigue yendo hacia la isla Intentaré contenerlos Sí, sí Venga Sí, R en la cámara ¡Carta! ¡Ahí vienen! Vale, puedo girar la cámara A iniciar posición Sus bancos son más pequeños ¡Embístelos! ¡Vale! Vamos a apreciarlos ¡Capollos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! Vale, 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 vale Supongo que después nos meterán en contexto Nos dirán ¿Qué hacemos aquí? Vamos a apreciarlos No estoy haciendo mucho daño ¡Hay que mantenerlos a raya! A ver ¡Ah! ¡Lo has cargado! Sí, él está bien ¡Bajo contigo! A ver Es un barco más grande Pero tampoco voy a poder destruirlo todos ¿No? ¡Vamos! A lo largo de año Nos iremos haciendo nosotros también ¿No? En este barco De momento Sigo entre uno para adelante ¡Ojo! Aquí hay uno ¡Eh! ¡Balco grande! ¡Balco grande! ¡Acierta! No hay problemas ¡Me están tirando! ¡Miras! ¡Yo veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! Sigue hacia la isla ¡Mira hacia la isla! ¡Mira! Igual debería ir girando Para que no me caigan encima Igual sería interesante Vale, ¿esto tenía que pasar? Sí, eso tenía que pasar ¡Ojo! Bueno, hay que subir, ¿no? Tira, 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 tira ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡El motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡No se vea! ¿Qué es? Yo no veo nada Vale, vale, vale Ah, vale, joder Esto Estaba dando al círculo Para ponerlo a cubierto Y no me he hecho mucho ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¿Sí? Estamos aquí con un Dan San Un Dan San ¿Qué más quién será? Ah, no sé quién eres Pero supongo que... ¿Qué es coleguita? Para el triángulo recargar Tengo que hacer un poco los controles Parece que tengo munición infinita, ¿vale? Por eso veis que estoy gastando bastante Aquí no tengo problemas en munición Así que... No sé qué dirección es la isla Ah, sí, sí, sí Son las rocas Hay que quitárselos de encima Ya, casi choco con la roca Rápido, Nathan ¡Aguanta! Vale, vale, vale Me oí Espera Nos vamos Por tu derecha Cuidado, cuidado ¡Ojo! Vale, esto tenía que pasar ¿Qué hermana? ¿Cómo hermana? ¿Una monja? Nathan ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones Yo lo estoy de darlos Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, y ese es el meollo del problema No sé por qué soy el único al que castigan Porque tú empezaste la pelea No me quería devolver el libro Tenías que dejar los libros en tu cuarto La culpa es tuya Eso no le da derecho a quitármelos porque sí ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro ¿Entonces por qué fue? Por nada Lo guardo para la confesión Por mucho que lo intente Pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano Qué lástima ¿Qué hermano? ¿Sacas tres juegos de Drake? ¿Y cuentas al empezar el cuarto que tiene un hermano? Joder, igual es un detalle que podríais haber mencionado antes Parece que Sam es el hermano Bien, capítulo uno Sí, 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 está por allí Está por allí Por la linterna Sí, resbala demasiado Vale, pues estamos con el pequeño Pequeño Nathan Nathan Nos están llevando Nathan, tío Pero debería ser Nathan, ¿no? En fin Nathan, Nathan, como sea Nate Si decimos Nate, no falla La cámara la estoy moviendo yo No, por aquí no Creo que antes la cámara era fija, ¿verdad? Creo que la cámara de juego era fija Y ahora es libre Por eso tanto Tanto mensaje aquí de la cámara No es nuestro deber cuidar a chicos como él Mientras, desatiendo a la otra docena de niños, amiga Y que espera que haga yo Ya sabe lo que pienso Aún no pienso darme convencido con él Están hablando de Nathan Veamos, hablaré con él por la mañana Vale Buenas noches, padre Buenas noches, hermano Venga Por esa puerta tendré que ir Pues no lo sé Parece que sí, ¿no? Porque era en esta dirección Tengo que llegar a esa ventana Sí Tengo que llegar a esa ventana Sí, hay que llegar a esa ventana Venga Tanto, hermano Venga, dale, dale, dale Anda, mira, fumando Qué bien, ¿eh? Venga Venga, sí, sí Dale, dale, dale Qué bien ahí fumando Claro que sí Ojo a ese Sam, ¿no? Sí, parece que sí Y Sam puede sentirlo con ese hermano ¿No? El que estaba hablando Y es el que además estaba antes con los carcos Vale Eh, ¿por dónde voy? Vale, por aquí Bueno, gráficamente Evidentemente el juego es mejor Que tened en cuenta que la triografía anterior No dejaba de ser un Una remasterización No, sin más De los primeros No es que una remasterización Era una adaptación Bueno, realmente es remasterización, ¿no? Se llama así Hay un remake Que es cuando hace ese juego Tienes que ir con más cuidado Vale Me alegro de verte, hermanito ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en líos Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que... Papá nos abandonó Porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno Nazan, nazan, nazan Venga Dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga No lo que yo haga Toma Te vas a resfriar ¿Y...? ¿Se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan Llamarán a la poli Tengo algo para ti Y no podía esperar hasta Navidad ¿El qué? Está afuera Y lo de no meterse en líos Haremos una excepción Ajá Muy bien Bueno, tendría que subir, ¿no? ¿Qué? ¿Qué poco pesas? ¿Las monjas no te dan de comer? Por como lo ha dicho, parece que no En un retiro espiritual Ah, sí Los recuerdo Venga, dale ¿Qué tal el padre? No es el único que vale la pena Deberías ir a saludarle Nada No me sentí El hermano ha hecho algo Y no puede aparecer por aquí ¿Qué es lo que he hecho? Pues, o sea, a ver Nada bueno Probad, a lo mejor, ¿no? Habrá probado algo, quizás Lo que estoy viendo es que se está poniendo esto un poco a modo de tutorial ¿Eh? El primer capítulo La introducción del juego Mierda ¿No lo apuntaraste? Claro que sí Pero, al menos eso creía En fin, da igual Iremos por arriba ¿Por arriba? Tú sígueme Fíjate En esto Y ahora Seguiremos por arriba ¿Has hecho esto antes? Bueno Bueno Un par de veces Vamos Te toco Venga Trae por aquí Vale L1 Y hay que ir por aquí Y subimos Vale Bien Estamos aprendiendo un poco los controles Un poco como le pasa A Nathan con Elena Uy Hostia, es que salto, ¿no? Pero bueno Te ha habido ese salto, tío ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se nos ha ido, a ver Ni de coña Ni de coña Mira la distancia No, no, no Ni de coña ¿Pu? ¿Pero cuántos aumentos hay ahí de distancia? Bueno, bueno, bueno Uncharted, ¿no? Uncharted y sus locuras Uncharted y sus locuras Podríamos llamarlo esto Qué flipadas se pegan, tío A veces Sí, sí A ver Se acerca un buen salto Bien Se acerca un buen salto Como el de antes No sé si será pecado o no No sé qué intentas hacer Hay que balancearse, ¿no? Podría haber saltoado de primera Pero venga Vamos a balancearnos un poco Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora hasta aquí? No sé No sé dónde me está llevando Ni idea He subido por aquí No Hay que ir por ahí Estamos en el campanario Sí, la verdad que sí Hay buenas vistas, pero ¿Qué hacemos aquí? ¡Hostias, hostias! ¡Me voy! Bueno, pues, primera muerte Vale Muy bien 17 minutos he tardado de morir Todo por saltar No he necesitado saltar Podría haberme dejado caer sin más Más o menos Hay que tirarnos aquí, ¿no? ¡Uf! Vale ¿Es físicamente imposible hacer eso? Lo he conseguido Sí Ya lo he visto Es que tienes que ser Tienes que ser Una bestia Ya no una bestia física Si no Estar mentalizado Lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que ir tumbado Levantar las piernas en el último momento Para poder apoyarlas Y saltar en el último momento Para llegar hasta aquí Bueno ¿Sabes qué? Puedes probar esta Sí Sí, trae, trae Vamos a probar esto ¿En serio? Sí, sí, sí Tío, es que el chate Tiene unas cosas increíbles Esto para que sea deportista Y Y además Entrará en calistenia Sabrá que esto es Una locura Sabrá que aquí se hacen cosas Que Madre mía Vale Vale Y ahora bien A bajar, ¿no? Parece que sí Que tengo que bajar Y ya estamos Sí Fuera Muy bien Mira esto Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Sí ¿La has robado? Uh Es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un Hombre nuevo La he pagado con el sudor de mi frente Venga, ven Siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo La pagas buena Muy buena Pero Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿En un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad Confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No, te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo Acabemos con esto Vamos Ojo ¿Pero qué diría esto ahora, tío? Por si tanto que sabe pelear Venga, venga, venga Así salgo ¿Qué tal esto? Suéltame, cabullo Pero vamos a ver ¿Ese qué hace agarrando, tío? ¿Cómo que lo he escuchado como nombre, tío? Si estoy luchando Y me agarran Otro de ahí Ojo, ojo, ojo Este se llama Gustavo Tío, porque cuando se va contra Cuando se va contra esos Viene y me pega un puñetazo ¿Veis? Dale una paliza, amigo Vuelve ahí Venga, máquina, crack La llevas Derrota a ese gringo Bueno, bueno Veremos quién se arrepiente, Gustavo Ojo Ojo Vale, 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 vale Se nos lía, se nos lía Estoy casi muerto Vale Me toca Ya basta, idiota No estábamos peleando ¿Verdad, coleguilla? Te voy a matar Y digo, come mierda Eh, llámame Cuando seas mayorcito Te voy a sacar a tirar por el culo Solitaria Cállalo Te voy a estar esperando aquí, eh Abre Venga ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente Diviértete Lo veo Gracias Arriba Tío, estaba teniendo un sueño increíble Eh, eh, eh Bueno, va Calma Ah Tranqui, cálmate Pues Nathan está en la cárcel Infernal Place Te pone el nombre en inglés Con letras I Excursiva Bueno, estamos ahora mismo en una cárcel Y ahora mismo a Nathan lo han metido en aislamiento Por la pelea esa que ha tenido con Gustavo Y ahora mismo no sé dónde me están llamando Supongo que en algún momento Tendremos otro flash o aquí volveremos al pasado Pero ahora mismo estamos en tres situaciones diferentes, ¿no? Hemos estado en tres situaciones diferentes Hemos empezado en el barco Hemos empezado en el barco Con el hermano, con Sam Hemos ido al pasado Hemos estado en el orfanato Y estamos ahora en lo que parece que se presente, ¿no? En la cárcel O bueno, el presente yo creo que es más el barco que esto Tengo que entrar ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Tanto no descubrirás ¿Lo escuchaste? Hola, ¿qué pasa? Bien Son los guardas torturando a unos presos Qué bien Tiene pinta que a Neiza le espera algo mismo No, intento ir yo por el otro lado y no por el otro Una puerta ahí, pero No creo que sea por ahí Vale, gracias por decirme, gracias por ahí Bien No, para nada A la izquierda Estoy en ella ¿Hay algo a la derecha? No Por aquí Por aquí ¿Por aquí? Venga Llegamos ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso, tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ajá, ajá Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, por Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte No te rompa el cuello Ya Esa es la idea ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí Bajo el banco de trabajo En todas las cajas No te vas a disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No te vas a ir antes, ahora no estás